Otra noticia que viene hoy en la prensa española, que recordarás tú, papi, cómo se habló que en los disturbios estos alemanes habían llegado noticias de Helsinki y de Finlandia, que se habían preparado y, pues bien, ahora eso me ha acordado que hoy, porque viene una noticia extraordinaria, desde luego, todavía no de una importancia europea capital, pero que sí es muy significativa, que la publica el mundo. Y el título dice, soldados de Odín, Odín es el dios de los vikingos, para velar por Escandinavia. Una milicia finlandesa patrulla las calles del país contra los invasores musulmanes. Esto es mucho más grave todavía, porque esto indica que el fracaso de la señora Merkel y la pérdida de prestigio en toda Europa no está solamente derivado del problema que señala hoy en tu comentario sobre el peligro de la invasión de refugiados de Turquía a Grecia, sino que, aunque se traten de disimular que no hay antirracismo, sin embargo, lo que está sucediendo es nada menos que a 30 kilómetros del Ártico, todavía no en la ciudad de la capital, la antigua Helsinki, que ahora se le llama Helsinki, todavía está lejos en el Ártico. Te voy a leer algunos párrafos y luego oír tu comentario. Dice, una milicia finlandesa patrulla las calles del país. Eso no es verdad. Eso es una exageración, porque no son las calles del país, sino de una ciudad del norte de Finlandia, que está muy cerca del Ártico. Bien, pues, ataviados con bomber negras. Bomber es un tipo de chaqueta. Un tipo de chaqueta. Sí, sí, sí. Además, como viene la fotografía, con unas chaquetas que tienen el letrero de soldados de Odín, en el Soldiers of Odín. Bien, con bomber negras, con el rostro bordado de un vikingo cubierto por una bandera finlandesa. Los soldados de Odín patrullan desde finales del año pasado, esto sí es verdad, una veintena de localidades en Finlandia, para proteger a la población autóctona de los que tachan de invasores musulmanes. Bien, si no tienes de esto información directa, yo te la resumo. ¿Qué prefieres? ¿Tú la tienes directa o prefieres que te la resuma? Como algunos de vosotros sabéis, mi segundo país es Finlandia, ¿no? Por matrimonio, ¿no? Tienes que ser el más que yo. Yo creo que, vamos a ver, se ha traído como un tema muy importante algo que hay, es una anécdota, ¿no? Estamos hablando de grupos minoritarios bastante radicales y que están siendo, según me han informado, vigilados por la policía. Es decir, estamos hablando de unas decenas de personas en todo Finlandia. Yo creo que la noticia exagera un poco la situación que hay. Es que yo veo que en la noticia ya hay complicaciones de algunas organizaciones que tienen portavoces que están haciendo ligas que se han trasladado de Finlandia a Noruega. Cuidado, ¿eh? Esto de verdad, esto es un comienzo. Es que hay un partido de extrema derecha, una suerte, no sé cómo decirlo en español, pero vamos, una suerte como de hermandad aria, no sabría cómo traducir. Bueno, esta liga antiislámica, incluso hay miembros en el gobierno todavía que están viendo con simpatía y... Uno de ellos, uno de ellos, además, que está casado con una antigua musulmana. Exactamente, ese, sí. Es un ministro que está casado con una bosnia. Por eso yo creía que tú sabrías mucho más que yo y hay formas de este tema. Aunque le dé un periódico mucha importancia porque es sensacionalista, es raro, sin embargo, hay noticias dentro que yo le doy importancia. Porque conozco también la historia de Finlandia y de Noruega, sobre todo, que si en Noruega esto arraigara, eso es mucho más grave. Yo lo que destacaría es que estos movimientos de ultraderecha, muy nacionalistas, están actuando de manera conjunta en todos los países escandinavos. Ah, que si yo lo sabía. Ellos comparten la misma website y allí uno elige si quiere entrar a la website noruega, la sueca, la danesa o la finlandesa. Son radicales, pero que han encontrado con los refugiados la oportunidad de estar más presentes en la agenda política. El miembro del gobierno que hizo ese guiño hacia estas hermandades arias es un miembro del partido de los verdaderos finlandeses, que es un partido populista y que, curiosamente, en el espectro ideológico no está tanto cercano a la derecha como cercano al centroizquierda. Pero ahora tienen por lo menos 20.000 seguidores en internet y eso ya es una cifra. Vamos a ver, esta hermandad tiene determinada fuerza en los países nórdicos. De hecho, cada día más tienen una website bastante limpia, con mensajes en inglés. Y en la prensa finlandesa nos ha estado apareciendo habitualmente. Ojo que estos están saltando a la palestra, se les está escuchando más. Ojo que no paran de publicar noticias. Ojo que están actuando agrupados. Y ha habido disturbios, de hecho, provocados, yo diría, el origen de lo que está ocurriendo en el norte de Finlandia, viene provocado también por Suecia. Como sabéis, Suecia... Eso yo no tengo ninguna noticia... Es tremendo lo que ha ocurrido. Fíjese, don Antonio, los suecos, usted sabe que el porcentaje de población inmigrante ha crecido de una manera radical. Sí. Hablamos de que ahora mismo el porcentaje es superior al que tenemos en España. Que sabe usted que tenemos una población inmigrante enorme, pero porque tenemos tantos turistas también, ¿no? Que residen en la costa andaluza, la costa valenciana, en las Baleares, en Canarias. Sí. Nuestro porcentaje de extranjeros residiendo en el país ha sido siempre tremendo, ¿no? Del 17, el 18, el 19%. Bueno, los suecos ya están en esas cifras a través de una inmigración de origen musulmán también muy importante. Y a ellos les ha llegado un aluvión de refugiados por el sur que, en un movimiento que generó un conflicto diplomático muy importante, porque ha sido la primera vez que se ha cerrado la frontera entre Suecia y Finlandia en las últimas 3-4 décadas, fue que ellos mandaban a la gente hacia el norte para que pasaran hacia Finlandia con autobuses pagados por el gobierno sueco. Entonces, ese aluvión de refugiados que entró por la frontera norte ha generado unos problemas sociales allí muy fuertes. Ha habido algunos casos de disturbios, ha habido algunas violaciones de muchachas, aquello se ha calentado mucho. De hecho, en Oulu, de donde viene Sipila, el primer ministro de Finlandia, le han prendido fuego a los barracones que habían habilitado para los refugiados. Sí. ¿Y qué importancia política tiene el ministro de Exteriores, Timo Soini? Mucha, porque Timo Soini es el líder de los verdaderos finlandeses. Sí, sí, el líder, pero es que ese no ha criticado ni ha repudiado a los soldados de Odín. Por eso yo le di importancia más de la que parece. Bueno, Soini siempre juega, insisto, no tienen una ideología en lo económico y lo social muy de derechas, más bien la tienen de centro izquierda. ¿Y ese es un escéptico? Él ha sido eurodiputado muchos años y actualmente es ministro de Exteriores porque Sipila, el primer ministro del Partido Liberal, se vio obligado a pactar con los conservadores y los verdaderos finlandeses para poder tener gobierno. Pero es que antes de entrar hizo unas declaraciones muy sonadas, declarándose anti-inmigración. Bueno, vamos, ellos tienen un mensaje populista muy similar al de Marine Le Pen. Eso es. Eran antes un partido, aparte es que el paralelismo a los análisis que ha hecho usted en Francia nos viene perfecto. ¿Ah, sí? Porque era un partido... ¿Son aplicables allí? Perfecto. Es que lo que usted está anunciando para Francia es lo que ha ocurrido en Finlandia. Es decir, es un partido que lee muy bien lo que es el pensamiento de la calle... Y lo transforma en una idea nacional. Ahí está. Recibe al principio la burla y el escárpio. Haciendo de ser fascista en su origen para convertirse en nacionalista, pero no separatista, en nacionalista de la nación. Y al principio, con el típico círculo sanitario en contra de ellos, me alío con quien sea, menos con los verdaderos finlandeses. Y poco a poco eso ha ido evolucionando a ser un partido... Y van rompiendo el círculo, sí. Esto es. Y ellos se han convertido en un partido normal. Ahora sí que lo comprendo. Cuando más comparado con el fenómeno de Le Pen, sí que lo entiendo. Timo Soini, además, habla muy bien español. ¿Lo sabe usted? Ah, no lo sabía. Sí, yo sí. Está Pedro con nosotros y Pedro dice que sí, que él sabía que hablaba español bien. Papi, yo quería hacerte una pregunta. Claro, con mucho gusto. Vamos a ver. Todo el problema que está surgiendo, como la noticia que acaba de leer don Antonio, en su origen... Yo te voy a hacer un par de anotaciones que no sé si tú conocías. Yo, entre otras cosas, las achaco al gran complejo europeo y a la socialdemocracia en su estado más puro, que es la de los países escandinavos. Vamos a ver. Tú tenías el conocimiento de que antes de los sucesos de Alemania, de las violaciones o las agresiones masivas que hubo en Colonia, ¿tú sabías que eso pasó en Suecia un año antes y el inspector de policía lo tapó? Lo he leído a posteriori. ¿Sabías también que en Noruega hubo un informe de una periodista que quiso hacer un estudio hace ya de casi 10 años sobre unas violaciones que hubo durante un año más de 41? Y cuando supo que los 41, informada por el inspector jefe de policía en Noruega, eran inmigrantes, los 41 violadores tapó la noticia. No tenía noticia de eso. Claro, entonces tú ayer... Claro, ante esta manera de operar con el complejo europeo, ocultando el delito por el miedo al que dirán a que se te echen encima los canales políticamente izquierdas... No, porque te interrumpo para decir que esa es la definición que has dicho tú exacta de lo que se llama políticamente correcto. Es decir, lo políticamente correcto es no decir aquello que puede molestar a la izquierda. Y quien habla ese lenguaje es la derecha, de lo políticamente correcto, para no molestar a la izquierda. Y se supone que la izquierda no tiene juicio crítico ninguno sobre lo que se llama valores universales, que es que vengan todos los necesitados del mundo para comer y a curarse las enfermedades. Yo me he leído el programa de Podemos, o sea, no estoy hablando por hablar, me he leído. ¿Sabes uno de los puntos, no? Quiero decir, ¿sabes uno de los puntos para apostillar lo que usted dice? Con toda la razón. Uno de los puntos que ponía, eliminar el Frontex. Claro. Que es la vigilancia de las fronteras. Las fronteras, claro. O sea, ante estos delirios completamente absurdos... No, no, de locos. De locos, de falta de criterio, suceden reacciones, acción, reacción, como la que acaba usted de leer. Entonces, ante esta tesitura esto no viene porque sí. O sea, las cosas hay que afrontarlas con criterio y sobre todo con una personalidad histórica que tiene Europa. No tenemos que renunciar a nuestra identidad y creernos acomplejados porque si nos vayan a echar encima ciertas ideologías y saber que tenemos una patata caliente cuando tenemos un problema grave, ¿ahora qué ha sucedido? Que ahora este problema es exponencial. ¿Qué solución le ve usted a esto, don Antonio? No, la solución es una solución política con una transformación de las instituciones europeas y españolas de tal manera que el cambio se produzca por el cambio de las instituciones. Nunca cambian las costumbres por sí solas. Hay evolución, pero en el mismo sentido. Pero todo esto viene a cuento del tema que hemos sacado que es el oportunismo con el que ahora en Finlandia o en Francia los partidos antiguos pero que tenían cierta tradición, como era la extrema derecha, al aumentar el número de sus seguidores ya no son de extrema derecha. Ellos son nacionales, aspiran prácticamente a que le siga el grueso de la población. Son partidos nacionalistas posteriores al fascismo, posteriores al nazismo. Es decir, Marina Le Pen no resucita el ideal del general Petén. Ese ideal no, ese está muerto, ese es el pasado. Pero quiere ahora una legislación moderna que haga frente al buenismo de la socialdemocracia, al buenismo del Partido Socialista Francés y al buenismo de todos los demás partidos de la derecha. Eso es lo que quería decirte a Papi para comprender un poco mejor lo que está sucediendo tanto en Finlandia como en Suecia. De hecho, don Antonio, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Finlandia es que los partidos tradicionales, el Partido Socialdemócrata, el Conservador, el Liberal, el Agrario, que se llama Partido Liberal Agrario, han adaptado su discurso para tomar las ideas buenas que sí que leían bien el pensamiento de la calle de los verdaderos finlandeses. Ellos han radicalizado, entre comillas, poquito su discurso a lo largo del último año. Claro, que el nuevo nacionalismo, que no es la continuación del fascismo, sino una nueva versión que aspirarían desde luego a un totalitarismo si vincieran. Pero, afortunadamente, no van a vender, porque hay ya una estructura europea que hace imposible que lleguen a vender y dominar las instituciones. Por supuesto, estos soldados de Odín, la hermandad Aria, son un grupo muy minoritario en Finlandia, pero que también es natural que surja en Finlandia y no en los otros países nórdicos, aunque insisto que tienen una estructura que cubre varios países, porque hay que comprender también cómo está dividida Escandinavia. A los daneses se les percibe como, en el fondo, alemanes del norte. Eso se dice, eso están muy influidos por el continente y estos son ya de abajo, estos no son de arriba. Además, allí es la religión luterana. Y eso es lo que condiciona las diferencias. A los noruegos se les dice que, en el fondo, como viven del petróleo, no trabajan y se dedican al deporte y al descanso, y que, en el fondo, no son un país en serio. Luego, los suecos se dice que son los señoritos, son los más elegantes, son los más cultos, los que mejor visten. Más aristocráticos. Más aristocráticos. Ellos siempre han tenido a gala que dominaron los otros países escandinavos, con señores feudales, que controlaban a los campesinos finlandeses. Hombre, además, Suecia tiene la tradición de la invasión de Europa por Carlos XII. Bueno, que fue un fracaso. Qué fracaso, ¿eh? Pero qué aventura. Sí, sí, sí. Si sabes que llegaron al Cáucaso y al Mar Negro, fue una cosa impresionante. Eso, quien lo describe como nadie, ha sido extraordinario porter, que tiene escrita la historia de Carlos XII. Eso es fantástico. No, pero al final, el espíritu escandinavo, es decir, los valores que han hecho de Escandinavia algo especial, se han mantenido en Finlandia. Noruega por el tema del petróleo, los daneses porque están muy al sur, Suecia por la inmigración y por ese toque aristócrata que creo que decía con tanto acierto Pedro, los finlandeses han quedado como el espíritu, la reserva espiritual de lo que es la idea de Escandinavia. Para aquí, para España, para las personas cultas, Dinamarca, porque Dinamarca es Karl Dreyer y Kierkegaard. Sí. Esa es para nosotros la máxima cultura nórdica, está representada en el cine por Karl Dreyer y en la filosofía existencial por Kierkegaard.